es posible crear un conjunto de líneas autoensambladas por ejemplo un conjunto de líneas que representen calles conectadas topológicamente en este vídeo trabajaré con las herramientas de digitalización en concreto con la barra de digitalización con la barra de autoensamblado y con otra barra que se incorpora como complemento que precisamente se llama digitais y tools y que incorpora un conjunto de herramientas que representan una extensión de la barra de digitalización vamos allá de nuevo comienzo creando un nuevo shapefile como siempre primero busco el directorio o la carpeta de almacenamiento defino un nombre del archivo explicito la geometría en este caso geometría de líneas es una línea lo que voy a representar muy importante junto con la geometría defino el sistema de referencia espacial en este caso es un sistema de referencia espacial proyectado es el sistema de referencia espacial oficial en andalucía etrs 89 utm zona 30 es un sistema de referencia espacial proyectado las unidades son los metros añadido un campo en este caso voy a representar calles luego en principio sólo me interesa explicitar el nombre de cada calle dado que voy a capturar calles a digitalizar calles a editar calles y que me voy a basar en una fuente de información pues cargo una fuente de información en este caso una capa de google maps lo primero que llama la atención cuando se carga la capa es cómo se distorsiona la mayor parte esto ocurre porque es un sistema de referencia espacial proyectado y concebido para representar con precisión y exactitud todo aquello que ocurre dentro del uso en este caso uso 30 norte he comenzado editando una línea a continuación seleccionó un vértice lo desplazo con la herramienta de edición de vértices puedo añadir nuevas líneas intentar conectar líneas a vértices pero como usted verá no es tan sencillo es muy difícil es casi imposible atinar justamente el vértice ojo con esto porque se requiere la aplicación de la barra de herramientas de auto ensamblado es esta barra que aparece representada con un imán y precisamente eso es lo que hace generar una atracción entre los vectores que se están digitalizando en el proceso de edición se puede establecer se puede definir qué elementos pueden ensamblarse por ejemplo vértices por ejemplo centro de un segmento o incluso el conjunto de un segmento en definitiva es una herramienta fundamental para producir el ensamblado del conjunto de vectores en el proceso de edición así comienzo la edición de líneas la captura y edición de calles estoy tratando de representar calles he elegido como criterio de auto ensamblado vértices y nada continuó editando las geometrías los atributos en nombre de las calles añadiendo nuevas líneas que capturan calles me doy cuenta de que el ajuste a vértices no es suficiente a menudo se requiere un ajuste a segmentos lo defino y ahora sí me puedo ajustar a segmentos y generar un auto ensamblado usando los segmentos el conjunto de un segmento procuro guardar la edición con frecuencia puedo seleccionar elementos borrar elementos geometrías y atributos puedo deshacer puedo modificar los atributos a menudo cuando estamos editando líneas por ejemplo calles como en este caso pensamos que hemos terminado un tramo o una calle pero nos damos cuenta de que no de que no es así se pueden fusionar esos tramos si forman parte de la misma calle si con la herramienta de fusionar elementos al principio cuando creé la capa definí su sistema de referencia espacial su sistema de coordenadas y emplea un sistema de referencia espacial proyectado en el que las unidades aparecen representadas en metros entonces si hacemos un cálculo de la longitud de las calles de las líneas de los segmentos las unidades de referencia en este caso son metros